Tres, dos, uno, adelante. Buenas tardes, bienvenidos al Centro Universitario de Cartago. Mi nombre es Yesenia Villalobos, soy la delegada representante del Teunet. Es un honor para nosotros que estén acá, gracias al Tribunal por la participación, los señores candidatos y candidatas, a los miembros internos y externos del Consejo Universitario y al público en general. Le paso el micrófono al compañero Víctor, miembro del Teunet. Gracias, buenas tardes, gracias por estar acá, los presentes y a las señores, personas candidatas. Nosotros los sentimos muy complacidos y sabemos que estamos en periodo de entrega y está full esto aquí, pero es un ratito nada más y para esterciar nuestros pensamientos y nuestras inquietudes. Muchas gracias. Buenas tardes a los compañeros de nuevo, ¿verdad?, que nos vemos en la mañana, compartimos un rato bastante lleno de cosas buenas y muchas ilusiones y proyectos. Ahora nosotros aquí en el Centro Universitario vamos a estar un rato compartiendo con ustedes, gracias a las personas que están, a los estudiantes que pudieran venir y a los que están conectados por un down net, que en la mañana omití el agradecimiento a Sebas, con toda la pena del mundo, me retracto. Como siempre, él nos apoya y nos acompaña. Los compañeros se van a presentar en el orden que están, ellos ya tienen el programa de la presentación. Vamos a escuchar de ellos una presentación personal con algunas de las ideas y luego vamos a intercambiar un rato que es muy importante, donde vamos a exteriorizar nuestras inquietudes, nuestras consultas, nuestros pensamientos hacia ellos y de ellos hacia nosotros. Ese rato es muy especial y es único, porque no vamos a venir otra vez aquí a Cartago. Entonces es muy importante que ustedes exterioricen lo que ustedes necesitan saber o preguntar, para que no desaprovechen ese espacio que es tan importante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, señora directora del centro de Cartago, centro universitario, compañeros que estamos en esta justa actualmente, candidatos a delegados, para aconsejar, el nombre mío es Arturo Brenes Gamboa y estudiantes y personal también de la UNED de Cartago. El nombre mío es Arturo Brenes Gamboa. Siguiente. Soy candidato a concejal externo de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia. Es un placer para mí estar a ustedes aquí en Cartago. Yo de profesión soy médico, estudié en una universidad rusa de las familias de la Amistad de los Pueblos, lo que es medicina general y hice la especialidad en otorrinolaringología en la Universidad de Costa Rica. Tengo una maestría en administración de servicios de salud en la UNED y además trabajo como docente en las facultades de medicina anteriormente de la UNED y ahora de la Universidad Latina y también como docente adhonor en la Universidad de Costa Rica en un programa de residentes, que son los estudiantes que están haciendo la especialidad. Siguiente. Como experiencia administrativa, fui director en un tiempo del Hospital William Allen de Turrialba y actualmente me desempeño como coordinador del servicio de otorrino del Hospital Max Peralta aquí en Cartago. Soy de Cartago. Siguiente. La idea del Consejo del Externo es que desde que se fundó la UNED en el año 1977, las autoridades universitarias pensaron en una persona, miembro del Consejo Universitario, que no fuera funcionario de la UNED. ¿Y cuál es la idea? Para así tener la posibilidad de llevar ideas, inquietudes de la población a los trabajadores y estudiantes hasta el seno del órgano director de la universidad, que es el Consejo Universitario, el máximo órgano. Siguiente. Es decir, lo que quería la universidad, las autoridades, que hubiera una persona externa, con voz y voto para que pudiera estar en la toma de decisiones de la universidad. Podemos ver la universidad como una comunidad compuesta por estudiantes, voy a pasarme para acá para poderlo ver aquí, sí. Podemos ver la universidad como una compuesta por estudiantes y personal docente, administrativo y de apoyo, que es lo más importante. Las partes creativas son la sede central con todos sus centros universitarios, en este caso estamos en el de Cartago. Y objetivo, el producto final es la graduación de estudiantes. Sin embargo, también, no sólo que nosotros recibamos un título, sino obtener profesionales de alta calidad, con valores, no sólo desde el punto de vista profesional, sino cultural, social y humanitario. Creo que es muy importante. Veo la ANET como una institución líder en la educación a distancia en Costa Rica, y ofrece sus servicios a estudiantes en todas las comunidades del país a través de sus centros universitarios. El estudiante recibe no sólo una formación académica, cultural y social, que hace que tengamos mejores ciudadanos en el país. No hace falta sólo que todos seamos profesionales o hayan estudiado, sino que haya calidad de la persona a nivel nacional. Mi plan de trabajo, en realidad, no venimos aquí a exponer un plan de trabajo como tal, porque vamos a ver las propuestas prácticamente cuando estemos trabajando, ¿verdad? Ya la realidad va a ser otra. Pero sí se basa en la razón de ser la universidad, que es en la promoción de sus valores, como la transparencia, el humanismo, la autonomía, la diversidad, la equidad de género y los derechos humanos, que es muy importante. Con una formulación de políticas dirigidas a la excelencia académica, con una visión futurista. Incentivar la formulación de políticas a la organización, especialmente con el fin de optimizar recursos, porque los presupuestos son limitados. Siguiente. Promer, hablaba aquí con la directora, que debemos tener nuestros centros propios. Es muy importante y a eso se refiere. Así, bajamos los presupuestos y podemos mejorar en ese sentido. Disponer de recursos para los estudiantes en lo que se refiere a becas. Revisar la forma de adjudicación de las becas por medio de trabajo social. Siguiente. Y mejorar infraestructura, plataforma y ser un enlace entre la comunidad universitaria y las autoridades. Siguiente. Entonces, la que sigue. Vamos a pasarla. Como candidato a consejal externo, estoy en esta benemérita aprendiendo y si en esta justa, ustedes, trabajadores y trabajadoras estudiantes en UNIT, me eligen, no duden que voy a apoyar todos aquellos proyectos que sean para mejorar el buen funcionamiento de la universidad. Los que no, no iré a apoyarlos. Y un pensamiento que les dejo aquí de Robin Sharma, que es pequeñas victorias conducen a grandes victorias. Para alcanzar lo grande, debe reforzar antes lo pequeño. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenas tardes, doña Ana, directora del centro universitario, estimados compañeros y estimadas compañeras funcionarios del centro, estimada estudiante. Mi nombre es Giselle Bolaños y también soy candidata a concejal como miembro externo de la universidad. Yo soy una profesional de la educación, que trabajé en la educación secundaria, en la educación universitaria, tanto en la Universidad de Costa Rica como en la UNED. En la UNED comencé siendo tutora, así que conozco la problemática no solo del estudiante, sino del tutor. Luego fui analista en el centro de control de calidad académica, cuando existía dicho centro, donde nos encargábamos de revisar todo lo que era la parte de control de calidad en términos de exámenes, de textos, de descripciones curriculares. Posteriormente trabajé en la dirección de extensión, en el programa de técnico en computación. Y finalmente terminé siendo la directora de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Y hace 11 años estoy felizmente jubilada, disfrutando de la jubilación, pero sin estar desatenta de lo que ocurre en la comunidad nacional. Como dice el doctor, el miembro externo tiene que ser un elemento que lejos del ambiente universitario, llegue a oxigenar el accionar del Consejo Universitario con una mirada y una perspectiva local y nacional. Nosotros tuvimos que presentar un plan de trabajo que ayer mismo fue presentado a toda la comunidad universitaria, los que estuvieron en Sabanilla lo escucharon, los que no podían escucharlo por Onda Unedo lo pueden ver por ahí. E igualmente utilizando los medios de comunicación, como la tecnología, se los haremos llegar para no saturarlos en esta presentación con puntos que para ustedes podría ser que no sean significativos. No obstante, sí les manifestamos que yo personalmente, ese programa lo presentamos como un requisito de inscripción, pero no representa promesas ineludibles, porque el órgano que es el Consejo Universitario es un órgano colegiado. Yo me comprometo a presentar propuestas y a tratar de convencer a los compañeros, pero las decisiones se toman de manera conjunta. Son nueve miembros en el Consejo Universitario, son nueve votos, bastan cinco en contra para que no se aprueben proyectos. Aspectos que pueden interesarles a ustedes y que a mí me preocupan. Hace 11 años yo me fui de la UNED y desde antes de irme se hablaba de regionalización de centros universitarios y de desconcentración. Yo ahora llego y sigue habiendo un director de centros universitarios y una concentración de funciones y de labores de centros universitarios. ¿Qué ocurre? Ocurre que la UNED tiene centros universitarios prácticamente en todo el territorio nacional, pero cada región tiene sus propias características. Y si yo tengo que esperar que la investigación se realice desde la Vicerrectoría de Investigación, sin considerar las características de mi entorno, esos resultados de la investigación pueden no atender las necesidades que tiene la comunidad. Entonces, tampoco tengo la varita mágica para decirles cuáles son las regiones que hay que nombrar o cómo se pueden agrupar los centros universitarios. Pero nos decían ahora en Turrialba, ¿cómo hacemos? Y la administradora nos dijo, yo no considero que soy una isla, pero ¿cómo hacemos para que se quite esa idea de que los centros universitarios somos una isla y Sabanilla es otra cosa? Entonces, yo creo que ahí la desconcentración y la regionalización desde la academia hasta la investigación, la docencia y la extensión tendrían que ser una realidad. ¿Cómo? Convenciendo y tratando de promover los cambios significativos que se deban dar en el estatuto orgánico. El problema es que el estatuto orgánico nuestro casi que no ha sido tocado, porque para hacer un cambio hay que ir a asamblea, y en la asamblea basta que se ponga un tercio en contra de una reforma para que esta no se apruebe. La otra parte que me interesa destacar aquí es la parte de la participación estudiantil. El estudiante de la UNED estatutariamente está considerado en muchas instancias. A veces no es que desperdicie eso, sino que no hay un sentimiento, es que me queda un minuto nada más, un sentimiento de pertenencia a la institución. ¿Por qué? Porque la soledad de ser un estudiante de educación a distancia aumenta la necesidad de tener más contacto con la institución y más contacto fundamentalmente con su centro universitario. ¿Por qué no se da ese debido contacto? Porque no existen los elementos en el centro para lograrlo. El centro se ha convertido en un ente recolector de información, recolector de tareas, donde practicamos exámenes, pero los problemas de la sociedad que circunda el centro, como la pobreza, como el desempleo, como la desigualdad, no pueden ser atendidos desde el centro universitario. Y es responsabilidad de la UNED como institución de educación superior pública buscar solución a problemas de la comunidad desde esa perspectiva. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. En esta tarde yo voy a utilizar esos minutos para poder presentarme y pues algunos elementos con los cuales yo creo que debería de compartir con ustedes con respecto a mi trayectoria en la universidad, algunas otras situaciones que he tenido en mi vida laboral que ya suman 21 años en la universidad hasta tal a distancia. De tal forma que al compartir con ustedes parte de mi vida laboral, pues tengamos elementos mayores para que cuando ustedes tengan que votar, voten por Constantino. Eso se trata. Venimos acá a compartir con ustedes y yo desde luego también a pedir el voto para la elección. En mi formación académica soy licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Costa Rica. Tengo un diplomado en Dirección de Empresas de la Universidad de Chile y soy graduado de INCAE. En mi experiencia laboral he trabajado como director administrativo del año 94 al 98. Lo que me tocó fue coordinar, dirigir las oficinas de contratación y suministro, la oficina de recursos humanos, la oficina de servicios generales. Y posteriormente trabajé en la dirección de extensión como extensionista, coordinando dos técnicos, Administración Postal y la parte de Cordelia Vienes Raíces. He sido tutor desde que inicié en la UNED hace más de 20 años, porque mi pregunta cuando yo llegué a la UNED realmente era cómo entender qué es la UNED. Y la forma de entender a la UNED es acercándome al estudiante, que es nuestra razón de ser. Así que a partir de ese momento he sido tutor en el área básicamente de Administración, de Estrategia Empresarial, Gestión Empresarial, Gerencia, y pues ya he tenido la experiencia también de haber venido a dar tutorías en algunos centros, uno de ellos en Cartago. He sido docente, como les decía, de los cursos que ya mencioné. He dirigido y producido más de 15 videoconferencias, también más de 16 teletutorías en los cursos especializados a nivel de licenciatura. Y también he dado algunos cursos de extensión tanto a la comunidad de Diana como a un grupo de compañeros de DIMA en el año 2013. He producido material de apoyo para nuestros estudiantes. En esto lo resalto por el hecho de que he producido material para estudiantes no videntes con MP3. He producido material para los privados de libertad y para los estudiantes regulares. Eso me permite también entonces contarles pues que los privados de libertad han sido parte de mí, de mi preocupación. He sido tutorado de honoren en el centro, en el CAI de Cocorí, en el Buen Pastor, en Heredia y en la Reforma. En esta parte de acá, pues en mi vida laboral he tenido la oportunidad que se reconozca por nuestro consejo universitario, pues algunos esfuerzos que uno hace siempre tratando de dar el mejor servicio posible para nuestros estudiantes. Y es así como en el año 2009, el consejo universitario después de hacer un estudio me otorga un premio como profesor distinguido, como el segundo mejor profesor distinguido de la UNED. Y es en el año 2013, donde haciendo el primer lugar, entonces se me da el reconocimiento del mejor tutor del año en el 2013. Esa es la máxima reconocimiento que existe en la UNED para un tutor y nada más se da una vez en la vida, así que estoy muy contento por ello. Y el año pasado todavía, pues la vicerectoría académica y los directores de escuela me enviaron una felicitación por el compromiso y la responsabilidad académica en el año 2014. Así que he pertenecido al Consejo de Becas, al Consejo Editorial, al Tribunal Electoral por 10 años, en dos periodos no consecutivos, en la cual he sido su presidente. Y actualmente también formo parte de la Asamblea Universitaria Representativa. Del CEU de Cartago, conozco bastante, diría yo, los sufrimientos que ha tenido en su persona la directora del centro. He vivido esas preocupaciones y esos anhelos también, desde hace muchos años, y en mi condición de director administrativo, pues me tocó apoyar algunas situaciones particulares con respecto a conseguir un terreno, a ver si podemos habilitar la casa que teníamos por acá. Bueno, en general, del Centro Universitario de Cartago puedo decir, pues que conozco de él, y desde luego desde una posición como miembro del Consejo Universitario Interno, en caso de que la Asamblea Plebiscitaria me diera su voto, lo que yo les ofrezco es no solamente haber venido hoy a compartir con ustedes, sino compartir con cierta regularidad, porque como decían los compañeros, realmente uno lo que hace en este momento es un ideario, una serie de ideas que uno tiene para poder llevar a cabo, pero son ustedes los que me podrían generar ideas que desde el seno del Consejo Universitario pueda hacer que se puedan llevar a cabo. Así que yo les doy las gracias por la atención en esta tarde. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Geisel Arias, soy la encargada de la Cátedra de Gestión Turística Sostenible de la Universidad. Para comentarles un poquito sobre cómo llegué a la UNED, primero hace algunos años fui estudiante, posteriormente me alejé de la universidad por un buen tiempo, y tuve la oportunidad de que a lo largo de una cierta cantidad de años me llamaron para que trabajara como tutora y extensionista. Lo hice por dos años y posteriormente ya salió la posibilidad de asumir el puesto de encargada de cátedra y también de programa en su momento. Esto, como base de la experiencia que he tenido en la universidad y del conocimiento que he podido desarrollar de los procesos que se dan a lo interno, han sido parte de la motivación que he tenido para decidir lanzarme como candidata en este momento al Consejo Universitario por parte de la Vicerrectoría Académica. Acá creo que es importante mencionar, bueno, los compañeros del tribunal han explicado, al menos por la Vicerrectoría Académica vemos cuatro candidatos, de los cuales quedará uno. Entonces, es importante que ustedes analicen bien su voto y vean todas las opciones que tienen para que tomen una decisión, en su parecer, la más correcta, ¿verdad? Porque creo que es importante mencionarlo, no tomen el voto a la ligera. Es serio, el asunto es, somos personas que de llegar al Consejo Universitario nos corresponderá hacer y tomar decisiones importantes que van a afectar o no a toda la comunidad unediana, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Dentro del transitar también por la universidad, he tenido la oportunidad de trabajar con muchos proyectos de investigación porque es parte inherente en mí, me encanta la investigación en las diferentes regiones. De esto han salido dos publicaciones sobre lo que es turismo sostenible y está por salir la tercera, que es titulado Ser Humano y Sostenibilidad, para que las pueden buscar en la biblioteca y en la universidad están también. Entonces, ahí pongo un poquito del conocimiento y de la experiencia que hemos tenido en algunas regiones. Por ejemplo, en Guanacaste trabajamos con más de 300 empresarios turísticos durante cuatro años y fue bien rico, fue bien rico conocer todo esto que ellos hacen y sobre todo la vinculación que hay entre las personas de la comunidad con los centros universitarios. Sí quiero dejar en claro que siempre he sentido, y a nivel de programa lo sentimos, existen percepciones de cómo en Sabanilla y las cátedras y programas vemos o sentimos a los centros universitarios. En el caso nuestro tenemos muy claro que estamos al servicio de ustedes. Nosotros como académicos lo único que hacemos es servir a los centros universitarios, porque aquí es donde están los estudiantes, que son la razón de ser de la universidad. Y aquí es donde están ustedes inmersos en las comunidades. Ustedes son los que dan la cara a toda la gente y son los responsables de llegar y decirnos a nosotros una serie de situaciones que consideran pertinentes que tenemos que tomar en cuenta, porque es muy difícil desde Sabanilla tener el conocimiento de todos los centros universitarios que hay a lo largo y ancho del país. Pero sí entender claramente que estamos a su servicio y por favor no olviden contactarnos cuando tengan alguna situación. Yo sí quiero felicitar aquí al Centro Universitario de Cartago. Desde hace tiempo he tenido relación acá con el centro. Máximo iniciamos cuando estábamos con el proyecto Casa Jesús Jiménez, que yo asumí la coordinación. Pero toda esta sinergia que se da a lo interno entre lo que es la comunidad de Cartago y el Centro Universitario, lo conozco muy bien, por lo tanto, pues felicito a todos los funcionarios. Obviamente a su administradora que lidera, pero todos son parte de esto y no podemos olvidarlo, ¿verdad? Un minuto. Bueno, está bien. No quisiera irme sin decirles la importancia de estar aquí, la importancia de sentirnos cerca de ustedes, porque por más ideas que tengamos, que como han comentado los otros compañeros, como órgano colegiado del consejo, van a venir muchas ideas, van a venir muchas solicitudes, pero es acá donde nosotros nos damos cuenta de las verdaderas necesidades que pueda tener un centro universitario, ¿verdad? Entonces, cuando no acudimos a los centros, pues no, la visión que tenemos es muy débil, igual con las diferentes instancias que hay en toda la universidad. Yo quisiera ponerme a sus órdenes, he dicho varias veces que el escuchar para mí es respetar. Entonces, yo les respeto y les estaré escuchando en cualquier momento que consideren pertinente. Tengo un Facebook en el que pueden buscar todos mis créditos como académica, experiencia y también dejar comentarios y preguntas que consideren pertinente. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimados compañeras y compañeros y amigos aquí que hace tiempo no veo. Hola, Luisca. Primero, estoy muy complacida por estar aquí en el Centro Universitario de Cartago. Lo que les voy a presentar en sí no es un plan de trabajo, sino que es una serie de ideas acerca de mi labor docente y personal en relación con la universidad. Yo me llamo Carolina Merlin, soy de Heredia y he tenido la oportunidad de laborar en la UNED desde el año 1996. Me inicié como tutora, luego pasé a encargada de cátedra y en la actualidad me encuentro como encargada del programa de ingeniería agroindustrial. Laboro para la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Entonces, pertenezco a la COMIEX, que es la Comisión de Investigación y Extensión de la Escuela y a la Comisión Académica en el único centro de investigación con que cuenta la UNED, que es en La Perla, allá, o sea, el CITED, comúnmente conocido, donde lo estamos impulsando para las labores de investigación y extensión, no solamente para la zona norte, la idea es para todo el país, que ahí se gesten muchos proyectos de investigación y que se apliquen a todo el país. O sea, ese es el compromiso que tenemos, la Escuela de Ciencias Exactas, para que sacar un centro de investigación que sea, que todos los otros centros, que más adelante la universidad tenga en sus proyectos, sea el modelo del CITED. Primeramente, quiero ahora explicarles mi propuesta de trabajo, lo dije ayer, que fue la presentación de nuestros planes de trabajo, es de un trabajo colaborativo, es de diálogo, consensuado, de toma de decisiones, de todos juntos, pero también es un acercamiento, si yo llegara al Consejo Universitario, un acercamiento en sí con los diferentes involucrados en las políticas, para así hacer un análisis de la situación. Les voy a explicar que, digamos, si una persona, para mi criterio, está en el Consejo Universitario y se va a analizar determinado tema para generar una política o alguna idea, yo considero que la persona esa tiene primero que investigar y luego preguntar y llevar al Consejo propiamente un análisis consensuado y ya medido y probado, no es solo porque se me ocurrió o por politiquería. De ahí voy y les voy a decir y sigo insistiendo, no soy política, pero soy de trabajo. El acercamiento con la comunidad académica y profesional de la UNED es muy importante y a partir de aquí es donde los centros universitarios adquieren un protagonismo muy especial, pues es la cara de la UNED en las diferentes comunidades y es muy importante que todos, desde el Consejo Universitario, entendamos que los centros universitarios son contextos diferentes, como los han dicho los demás compañeros y todos tienen diferentes situaciones, situaciones de infraestructura, de accesibilidad, de condiciones económicas, de oportunidades laborales muy, muy diferentes, entonces no los podemos tratar todos por igual. Y ahí es muy importante, como dijeron hoy en la mañana en Turrialba, que se hagan cuatro, incluso cuatro regiones. Si se trabaja como región Huétar Norte, región Sur Sur y todos, y se hace como comisiones, se pueden llevar al seno de la dirección de centros universitarios las ideas y propuestas y de ahí ya ir más fortalecidos a buscar oportunidades, a buscar ayuda, a buscar proyectos ya a niveles más altos. Para mí esto es un nuevo reto y es un compromiso para la mejora del quehacer universitario. A mí me pueden contactar próximamente, ya sea por un blog o una página de Facebook, yo ahí lo haré saber en el correo de la UNED y estoy para servirles en lo que ustedes se requieran. Ahí está mi contacto, está mi correo personal, está mi número celular, que lo pueden ya sea por un mensaje, por un WhatsApp, incluso si me quieren mandar un saludo, bienvenido sea o feliz día del trabajo o así, o de ahí si quieren una invitación, ¿quién quita? Muchas gracias y buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, pues yo también quiero que me manden mensajes que me digan feliz día, etcétera, realmente es lindo estar en estos procesos, lo motiva a uno mucho en otras áreas que cuando uno sigue en su rutina cotidiana, pues no había explorado y quizás había dejado por ahí. Bueno, me quiero presentar, mi nombre es Nora, Nora González, yo soy funcionaria de la UNED, yo coordino el programa Agenda Joven y acá con el CU de Cartago hemos desarrollado varios proyectos, en unas ocasiones, en otras hemos querido hacer muchas cosas, pero al final no hemos podido concretar porque en ambos quizás las agendas no se dieron, pero sí hemos desarrollado trabajos, sobre todo con profesores y profesoras de primaria y secundaria, en el marco del plan de los 200 días, con cursos de trata, etcétera, bueno, no es un centro lejano a mí. Les voy a hablar un poquito más sobre mi currículum, como para que sepan, aparte de mis funciones, dentro de la universidad, cuáles son las competencias que yo tengo y que he desarrollado a partir de mis estudios y a partir de diferentes trabajos en los que me he desempeñado, ¿verdad? No solamente en la UNED, aunque la mayoría de mi experiencia sin duda es la UNED, mi escuela y mi amor y todo es la UNED. Bueno, yo estudié ciencias políticas, yo estudié derecho también, hice unos años en filosofía, todos en la Universidad de Costa Rica. Mi fuerte laboral ha sido desde que ingresé a la UNED hace 15 años en investigación, por eso me postulo por la Vicerrectoría de Investigación. Desde el programa Agenda Joven hemos desarrollado una línea que a nivel de las universidades es muy innovadora, que es la investigación desde la juventud, desde el tema de juventud, que solo en México y en la Flaxo, en Chile, hay unos centros especializados en el tema de juventud. Eso es como algo lindo que tiene la universidad y estoy muy agradecida por ello y que nos den la oportunidad de seguir trabajando en ese sentido. Tengo experiencia en órganos colegiados, mucha experiencia de muchos años, si lo sumo, pueden ser alrededor de 10, 12 años de experiencia en órganos colegiados nacionales, órganos colegiados internacionales, a nivel nacional en juntas directivas como la del CINART, a nivel internacional en la Agencia de Televisoras Educativas de Iberoamérica, representando al CINART, también en la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, en esa actualmente represento a la región centroamericana y ahora el mes que viene vamos para Corea a la asamblea y la reunión que hay sobre el tema de educación, la reunión mundial que tenemos sobre el tema de educación, pues con mucho honor yo voy representando no solamente a Costa Rica, sino también a la región centroamericana. Bueno, y otras experiencias en redes académicas que hemos fortalecido a través del trabajo que hemos desarrollado, bueno en mi caso desde el tema de juventud y específicamente en el tema de educación, pertenezco a una red que, bueno, ya ahora ha dejado de funcionar y perdió la fuerza que tuvo por alrededor de cuatro años, hace más o menos dos años, que se conformó una red auspiciada por la cooperación alemana a nivel centroamericano, donde muchas universidades de todos los países públicas y privadas de Centroamérica nos reuníamos y desarrollábamos proyectos en el área de innovación educativa. Bueno, eso es un poco toda la experiencia y el conocimiento que tengo y bueno, ya tengo que terminar. Un minuto, ok. Entonces, a partir de todo este proceso personal que yo he tenido y a partir de mis deseos de hacer más, digamos, yo siento que puedo dar más de lo que estoy dando en la universidad, pensé que sería interesante iniciar este proceso. Planteo tres propuestas a manera de ideario, desde las cuales voy a dirigir mi trabajo en el Consejo Universitario, que es el tema de la revisión de la normativa institucional, toda, revisarla toda a partir de criterio experto, el tema de la reingeniería informática y la distribución del FES, generar una lucha en la que les pido el apoyo a ustedes, porque nosotros solos no vamos a poder hacer nada para pelear por más presupuesto y la promoción de redes también para desarrollar procesos de investigación que le quiten un poco a la universidad, tener que invertir siempre en las investigaciones donde se pueden hacer de forma conjunta con la comunidad o con otras instituciones. Bueno, pues mucho gusto y muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes compañeros de candidatos, funcionarios, funcionarias aquí presentes del centro de Cartago, estudiantes, señores del tribunal y a todas las personas que nos siguen a través del sistema Onda UNED. Mi nombre, Rosa María Vindas, me estoy proponiendo aconsejal interno por la Vicerrectoría de Investigación, o sea, soy uno de los casos donde o ella o yo será la que pueda llegar al Consejo Universitario. Mi nombre, como ya ustedes saben, Rosa Vindas, soy catedrática universitaria y en sus correos a los estudiantes y a los funcionarios he enviado mi currículum y mi plan de trabajo para que ustedes lo analicen. Como ya todos los compañeros lo han dicho, plan de trabajo, entre comillas, porque son intenciones ideales de lo que podríamos llegar a ser. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos una formación, hemos conseguido experiencias a nivel administrativo, directivo y en órganos colegiados que nos permiten o consideramos que nos permiten dar las competencias para llegar a ejercer el cargo. Pero, en este caso, estamos en un proceso de campaña para llegar al Consejo Universitario. Y el Consejo Universitario, ¿qué es? Es el órgano que dirige la universidad. Es el órgano político que dirige la universidad. Y, como órgano político, está integrado por nueve miembros. El señor rector, tres miembros externos, cuatro miembros internos de cada vicerectoría, para que tengamos una visión de todos, y el representante estudiantil. ¿Por qué? Porque si no está el representante estudiantil, no tenemos el conocimiento de las necesidades de los estudiantes. Por eso es fundamental rescatar a este representante. ¿Cómo funciona el Consejo Universitario? Básicamente, por acuerdos. Y está reglamentado cómo se desarrolla el trabajo y el desarrollo de todas las labores del mismo. Pero es fundamental entender que es un órgano colegiado. Por eso, nuestras propuestas no pueden ser planes de trabajo, porque no tenemos forma de llegar a establecer que vamos a cumplir estas propuestas. Como tenemos, por norma supletoria, porque no hay norma específica en la UNED, que las decisiones y resoluciones del Consejo, como órgano colegiado, se toman por acuerdos, los cuales, a su vez, son el resultado de un consenso de mayoría, eso implica que para que nosotros, como miembros concejales, quien sea electo, en este caso, yo vengo a pedirles el voto para que me elijan, Norita, yo le voy a entender todas sus propuestas para llevarlas a la zona, tenemos que tener una capacidad negociadora. ¿Por qué? Porque solo con una capacidad negociadora, en este caso, donde cuatro de los que aquí estemos, probablemente vamos a llegar a ese consejo. Aquí hay uno que tiene muchas posibilidades, otra donde eligen o tú o yo, tenemos que elegir de ellos tres, y allá de otros tres compañeros, o de ellos cuatro, falta un compañero, vamos a elegir cuatro, casi el 50% del consejo universitario. Y entonces, ¿qué pasa? Estos compañeros, yo voy a impulsar de que respetemos nuestras funciones. ¿Cuáles son las funciones? Por ahora, en el Estatuto Orgánico, están establecidas en el artículo 25. En mi caso, voy a luchar porque esas funciones se desarrollen a través de cuatro, de algunos ejes transversales, que es la calidad en las decisiones que tomemos, el uso, la incorporación de tecnologías, somos a distancia, tenemos que ser número uno en manejo de tecnologías, en manejo de idiomas. Y sobre todo, voy a luchar por el respeto a las competencias. Este es un aspecto fundamental, porque el respeto a las competencias es lo que nos da las posibilidades de que las instancias técnicas y los estudiantes lleven sus aspectos al consejo. Con transparencia, hay que lograr que las actas del consejo, y ojalá las del consejo de directoría salgan a tiempo y sean públicas, una apertura a escuchar. Si no escuchamos a los funcionarios, no podemos tomar decisiones. Prioridades. Primero, promover la agilización del consejo, respetar la autonomía, calidad, oferta académica, vinculación, universidad-sociedad, impulsar tecnología, fortalecer el talento, regular la visión de los centros universitarios e impulsar el desarrollo comunal. La regionalización que hemos hablado, ya aquí todos nos estamos comprometiendo con eso. Cuando estemos allá, que sea cierto. Sostenibilidad financiera, muy importante, de eso tenemos mucho que hablar, apoyando a la administración, pero tomando, pidiendo cuentas. Proyectos específicos, primero que todo, modificar la norma. Y para eso, ahora que sabemos que y para eso, para que nos convocamos a la administración sucesivamente, que es lo que queremos hacer. Esto es... Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. En esa filosofía lo que me interesa más es escuchar los planteamientos que ustedes nos puedan exponer hoy y sus consultas. Entonces, finalmente, también como parte de mi currículum y algo que también tengo pendiente hoy es que estoy cursando un doctorado en gestión pública y hoy tengo clases de 6 a 10, entonces también… No, no me he retiro todavía, pero sí, por eso no voy a hacer uso de todo mi tiempo que ya casi solo me quedan 30 segundos. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias. Gracias a los compañeros postulantes. Ahora entramos a un espacio muy sustancioso de la actividad, que son las preguntas, las consultas que ustedes tengan. Así que sí, agradecería mucho que hagan uso de este tiempo que es muy valioso. Gracias. Empezamos con la atención. Gracias. 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 Hice un resumen, aquí he estado, en realidad, se puede resumir en tres aspectos de todo lo que ustedes han expuesto, muy importante sobre lo que es la academia y la extensión. Algo que me llamó la atención, sobre todo que habló Giselle, fue sobre la pertenencia, la acción social, que estamos en deuda como universidad hacia la sociedad, y la igualdad, estudiantes razón de ser. Bueno, casi de 20 a 30 años, yo creo que desde que la UNED nació, ese ha sido el logo, estudiantes razón de ser, y no lo hemos cumplido. No se sigue, ni lo hemos cumplido, ni sé cuánto tiempo tardaremos más para cumplir esa situación. En realidad, el estudiante actualmente es un estudiante maltratado, es un estudiante que una cosa lleva a la otra. No hay una identidad de parte del estudiante, ¿por qué? Porque es un estudiante que se siente solo, que no se siente acompañado, que muchas veces, sobre todo ya a nivel de… cuando terminan sus carreras, a nivel de proyectos, que es la etapa más rica, la más importante, es cuando quedan todavía más a la deriva, donde no hay un tutor, un director de tesis que les acompaña hasta el final, donde pasan por situaciones tan difíciles, donde a veces hasta tienen que recurrir a un psicólogo por el maltrato que sienten de parte de los directores, porque simple y sencillamente vamos al otro punto. Los tutores y el personal que se contrata, sigue estando la universidad en función de ellos y no ellos en función de la universidad. Entonces, ¿cómo lograr que estos estudiantes, que haya esa pertenencia? Para nadie es un secreto, ninguno de los centros universitarios, los 34 que somos, tiene ese raigo y esa pertenencia a nivel de comunidad, porque ni siquiera se da a nivel de centros universitarios, mucho menos podemos irnos ya a un nivel de comunidad. No obstante, lo hacemos, no obstante se logra, algunos proyectos, algunos compañeros que tienen más espacios han logrado ya ir haciendo esas alianzas importantes en las comunidades, ¿verdad? Pero es una identidad que es un accionar diario, que tenemos que tener ese respaldo de parte de la universidad. El consejo universitario es el único momento que vamos a visualizar los que ustedes son todos del consejo universitario. Los vamos a ver hoy y nunca más los vamos a ver. De hoy, punto. Y si acaso, porque nos encontramos en el pasillo, hola, mucho gusto en saludarle. Pero de ahí en fuera, no sé, nunca he sido miembro del consejo universitario, pero sé que los abruman muchísimos documentos, leyes y cosas que tienen que estar viendo. Pero eso no implica, por eso empecé con lo primero, la relación humana es importante. Entonces, por más comunicación que haya, si bien es cierto, este consejo universitario ha tratado de comunicarnos constantemente sobre sus acuerdos, los publican, ¿verdad? Pero no hemos visto a ningún miembro del consejo universitario, bueno, sí puedo decir, esta vez se me acercó un miembro, pero que regresen a ver las necesidades de un centro, no se dan, ¿verdad? Entonces, tres preguntas muy específicas. Por ejemplo, dice, hay dos situaciones también muy importantes que son, por ejemplo, la duplicidad de funciones que se dan en muchos casos. En muchos puestos hay una duplicidad de funciones y, por ende, hay un aumento de planilla y presupuesto, lógico, ¿verdad? Eso tampoco quedamos aislados nosotros. Los centros universitarios se dan unas desigualdades abismales, donde hay una gran contratación de personal en algunos y en otros no tenemos personal. ¿El consejo universitario sabe esto? Sí, porque hay estadísticas, hay informes de las necesidades que tenemos en los centros universitarios, hay las estadísticas de las matrículas, del porcentaje de estudiantes, no en vano, en el informe que presentó la Vicerrectoría Académica recientemente, Cartago es el primer centro universitario después de San José en población estudiantil, dos mil estudiantes. Es el que menos deserción de estudiantes tiene y es el que más estudiantes graduados tiene. De hecho, de hoy en ocho tenemos una graduación con 90 estudiantes. Sin embargo, Cartago nunca ha sido valorado como tal. Siempre hemos estado con muchas necesidades personal, muy poco personal, sin embargo, como decía la compañera Heisen, no es solo a mí, el personal, gracias al personal que hay, que se ponen, que son multifuncionales, que tienen a cargo cada uno de ellos 300 estudiantes, porque por la población que tenemos a cada uno de ellos les toca atender 300 estudiantes y enfrentan las situaciones. A cada uno de ellos les llega de 20 a 25 cajas, si pueden ahora pasar y ver la cantidad de tareas que se están recibiendo y eso les toca a una sola persona recibirlo, chequearlo, coordinarlo, que don Álvaro sabe muy bien cómo son esos procesos de tediosos, de rigurosos, porque también nos regaña él, ¿verdad?, cuando no van, pero porque son procesos rigurosos, constantemente nos evalúan, nos mandan a decir esto venía asá, esto no venía asá y gracias a Dios en los últimos tiempos tenemos cero errores. Entonces, ¿que se puede? Sí se puede, pero las desigualdades, no entiendo por qué desde el consejo universitario, sabiendo que existen esas grandes necesidades, siguen contratando, siguen nombrando personal en centros donde ya no hay ni qué ponerlos a hacer, pero hay que nombrarlos. Igual en la académica y, o sea, siento que en las escuelas también, pasa porque no sólo a nivel administrativo, en las escuelas también, hay asistentes, hay compañeros, compañeras que me han comentado como encargadas de carrera, que tienen que hacer de todo también porque no tienen un asistente y hay encargados y encargadas de carrera que tienen hasta dos personas ahí ayudándoles o más. Bueno, entonces la pregunta en sí es, si existe esta estadística de la población y de las necesidades, ¿por qué se siguen nombrando más personal? ¿Verdad? Porque si es desde el consejo universitario que se toman esas decisiones también. Luego, la comunicación es un elemento también muy importante, pero se sigue dando también la modalidad de contratar personas, como lo dije al inicio, ¿verdad? ¿Verdad? Profesionales donde cogen a la universidad como el extra, y que son personas que la universidad sigue estando en función de ellos y no ellos en función de la universidad. ¿Y quién es en el que repercute todo eso? El estudiante. Entonces, ¿estamos cumpliendo con la razón de ser del estudiante? Nunca lo hemos cumplido, ¿verdad? Entonces, si también, como miembros de un consejo universitario, ¿por qué no hay una relación o una vinculación con el hacer y el decir? ¿Verdad? Oí en la mañana un comentario de un motivador, donde decía que el pensamiento que nunca coincide lo que hablamos con lo que hacemos, porque no tenemos un pensamiento puro. Si fuéramos originales, decimos y hacemos para que haya una concordancia como tiene que haber en la música. O sea, ponía el ejemplo que no podríamos cantar, hacer un bolero de un vals, con la letra de un vals. Entonces, es importante eso que, por ejemplo, si ciertamente el consejo universitario tiene tanto, Giselle tiene mucha experiencia en eso, de poder, de estar en tener que estar haciendo políticas. Políticas, yo por dos años fui, estuve en las políticas institucionales, son 29 años de laborar en esta universidad y la quiero. Y siento que una sola cosa, dos cosas son muy importantes que hay que lograrlas, la identidad y la pertenencia. No solo del estudiante, de los mismos funcionarios. Actualmente, da lástima ver cómo la universidad se está llenando de personas que no les interesa la universidad para nada. Me interesa el puesto, me interesa nada más y lo que me van a pagar, pero no tengo ese amor ni esa identidad por lo que estoy haciendo. Somos pocos los que quedamos que, por ejemplo, aquí en Cartago siento que todo el personal que estamos aquí trabajamos de veras con pertinencia y identidad a la institución, porque si no, no hubiéramos salido con todo lo que hemos tenido que salir. Entonces, yo les quisiera pedir a todos los que lleguen ahí que no se les olvide regresar cuando están en el puesto y que no se olviden de las necesidades que tenemos los centros universitarios cuando estén en el puesto, ¿verdad? Porque sí es cierto, ahorita pueden prometer, pero no depende solo de ustedes, pero sí va a depender de que se cumplan muchas cosas que yo creo que ya no es necesario estar creando más leyes ni más políticas, todas están dichas y hechas, es la hora de ponerlas ya a la práctica y cómo se pone en la práctica con una retroalimentación, con una participación activa de venir, de llegar al campo, desde el salón donde nos reunimos para el consejo universitario, difícilmente vamos a poder resolver tantos y tantos problemas que todos los días tenemos. Gracias. Muchas gracias, doña Ana. Compañero Luis Carlos, por favor. ¿Alguien más va a querer hacer uso? La compañera ya después. ¿Usted? La estudiante también. Entonces, vamos en el orden que estamos. Sigue Luis, la compañera y la joven estudiante que nos acompaña. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, todos compañeros. Desde hace… A ver, así. Yo qué voz más honora. Desde ya casi 30 años de trabajar para la institución, he tenido, en mi poca experiencia o bastante quizás, he tenido una preocupación muy grande con el consejo universitario. Para mí, la gran mayoría de los consejos universitarios no han sido lo ágiles que se necesitan. Ese hecho hace que proyectos buenos, proyectos malos, duerman el sueño de los justos ahí mismo. ¿Por qué? Porque simplemente todo el mundo ha querido evadir la responsabilidad. Y hay una manera muy fácil de evadir la responsabilidad. Es hacer comisiones. La comisionitis aguda, como dice este humilde servidor, es característico en, qué sé yo, cinco, seis consejos atrás. Todos, todos es comisión para una cosa, comisión para a qué horas vamos a tomar café, entonces hagamos una comisión para ver si es a las 3 y 15 o a las 3 y 10. Y eso es lamentable. ¿Por qué? Porque, como les digo, muchos proyectos, buenos proyectos, ahí pasan y la gente, que la comisión no se reunió, que la comisión faltó un miembro, que faltó el que tenía que traer una respuesta, X, X, montones de cosas que no se han dado. Entonces, yo les pido, y no es pregunta, sino más bien una sugerencia y que la tomen muy en cuenta, de que, por favor, agilicen más el consejo universitario, háganlo posible, porque el consejo universitario deje esa política de tantas comisiones, Dios mío. Es más, ahí estuve viendo algunos compañeros que pusieron su currículum vitae, entonces fui miembro de la comisión, 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 comisión. Y yo no sé, ¿será que estoy equivocado? Pero muchas de las comisiones no llegan a nada. La mayoría de la gente, con el cuento de las comisiones, desgraciadamente pasan por el consejo universitario, ¿no? ¿Y quién dijo qué hizo fulano, qué hizo sultano, qué hizo? Pasan sin pena ni gloria. Ni nadie vio, ni nadie escuchó, ni nadie supo que realmente, por quién voté. Porque algunas veces uno tiene buenas, buena esperanza en algún voto. Uno da el voto y dice, no, esa persona sí va a servir. Y cuando se da cuenta, ¿quién fue? Bueno, fue miembro de la comisión, esta comisión, y nada más. Así es que, vuelvo y repito, les pido a los cuatro miembros que nombren que impulsen más agilidad en el consejo universitario y que ojalá erradiquen un poco, porque yo también sé que las comisiones son buenas para algunos proyectos. Tampoco vamos a decir que es que eso es malísimo, ¿no? Hay proyectos que sí tienen que llevar comisión, pero hay otros que no, que son innecesarios. Así es que, por favor, agilicen eso. Esos cuatro miembros que aquí yo les veo como la carita con que sí quieren de verdad trabajar y que por lo menos en algún momento de la vida se diga, se acuerda que estuvo en el consejo y ese sí se impulsó, porque ese sí resolvía. no adjudicaba a comisiones sus proyectos. Muchas gracias, que Dios los acompañe, que les vaya muy bien y también, vieran que no les envidio, porque por lo menos a los miembros que he visto del consejo universitario, verlos salir con unas biblias así para leer, no. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, tengan ustedes, mi nombre es Laura Sánchez, tengo 17 años de trabajar para la UNED. Mi pregunta más que todo va enfocado para los estudiantes. La pregunta es, ¿se ha hecho algún estudio por parte de alguno de ustedes o de la universidad en relación a los estudiantes con discapacidad graduados? ¿Qué porcentaje existe de graduados y qué estabilidad laboral tienen o si tienen algún proyecto para esta población estudiantil a nivel de trabajo? Y otra pregunta personal, como dice Luis Carlos o dijo nuestra jefe, para nadie es mal sabido de que los centros universitarios apoyaron al rector, por ende, pues el voto de los funcionarios de los centros universitarios pues es muy bien pensado porque ocupamos un consejo universitario que apoya al rector en los proyectos, más que todo porque nosotros estamos esperando centros universitarios y necesitamos el apoyo que él necesita para que se ejecuten en el tiempo que viene, ¿verdad? Que es corto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Estefany Zúñiga, soy estudiante de primer ingreso y actualmente estoy cursando la carrera de educación preescolar. No es tanto una pregunta sino más bien una sugerencia que sería muy bueno que apoyaran más lo que son las artes por el hecho yo soy saxofonista y además de eso practico ballet y danza contemporánea pero en este centro universitario no se apoyan ninguno de los tres ahorita lo único que he visto es danza folclórica entonces sería bueno que por ese lado apoyen un poco más las artes y se promueva más esto e incluso si se pudiera dar beca por participación en esto que sería una algo más bueno que facilitaría mucho lo que son las becas y en todo esto en el sector económico también. Muchas gracias ahora los compañeros van a proceder a hacer un resumen de las respuestas que tienen preparadas para ustedes si de alguna manera no quedaran satisfechos ya ellos les proporcionaron sus blogs facebook correos números de teléfono para que las consultas se las hagan directamente a ellos y ellos les respondan de una forma más personalizada a cada uno de ustedes vamos a pasar vamos a iniciar son tres minutos cada uno para terminar ahí mismo nos despedimos y agradecemos por favor empezamos con albarito ay perdón con don álvaro bueno muchas gracias a todas las personas que hicieron comentarios yo voy a centrarme en una cosa que creo que que es que pueda dar respuesta a algunas inquietudes que se han presentado le agradezco mucho Stephanie que nos haya acompañado la perspectiva del estudiante para nosotros es muy importante yo como graduado como estudiante durante muchos años de la universidad le agradezco que nos represente también y le digo que sí que efectivamente ya hay políticas establecidas para el apoyo de actividades culturales y que también hay becas para eso entonces esperamos que pronto se puedan dar iniciativas en este centro universitario y en otros que apoyen más de cerca ese tipo de actividades el centro el consejo universitario está está entrabado mucho mucho lo hemos estado hablando de que está entrabado cuando uno habla del centro del consejo universitario uno dice que es un órgano político ¿verdad? yo hoy en la mañana hacía una aclaración sobre esto normalmente la lengua la lengua española es más rica ¿verdad? es una lengua romance y es más rica que muchas otras lenguas pero sin embargo en este término de política no supera la lengua de Shakespeare y entonces cuando uno habla de política habla de tres acepciones hay dos de las cuales yo hago referencia ¿verdad? en inglés existen tres palabras para definir esas tres acepciones ¿verdad? polity policy y politics se refiere más a a la ciencia política como tal el policy al rumbo de acción y politics a a esto que estamos haciendo hoy ¿verdad? a tratar de hablar de política y de de conseguir votos el consejo universitario es un órgano de política y lo que tiene que hacer es establecer rumbo de acción lo que ha pasado en buena medida es que sigue siendo politics ¿verdad? durante la gestión o sea las personas se olvidan un poco de cuál es verdaderamente la la tarea sustantiva la función sustantiva del sí muchas gracias ya hicieron la aclaración de que son cinco minutos sino tres entonces se puede dar uno un poquito se puede extender uno un poquito más entonces sí efectivamente y a veces esto esto ha ha entrabado entonces la función del consejo universitario cuando la compañera Laura nos habla de que hay que apoyar al rector ¿verdad? en realidad yo le comprendo más o menos cuál es el espíritu de su comentario ¿verdad? y aunque el órgano del consejo universitario es un son un órgano independiente es un órgano de debate donde hay que establecer y garantizar que las decisiones sean las mejores eso no quiere decir que el órgano que el consejo universitario es un órgano de oposición normalmente ¿verdad? y no solo en esta universidad sino en otras también se ve la función como de oposición y no tiene que haber una articulación entre las políticas del consejo universitario ¿verdad? con para que sean posibles de ejecutar por la administración entonces yo pienso que sí es muy posible abordar ese enfoque y ser y contribuir mejor con el desarrollo de la universidad lo que exponía doña Ana acerca del estudiante maltratado y todo eso bueno yo le dije yo me gradué de esta universidad en 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 grado y posgrado y efectivamente a veces también la padecí ¿verdad? también la padecí y sobre todo en algo que apuntó ella muy claro que es en los trabajos finales de graduación cuesta muchísimo ¿verdad? y y si efectivamente es algo en lo que tenemos que mejorar en lo que tenemos que desarrollar más política de verdad me encantó me encantaron los los comentarios y las sugerencias son muy 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 pertinentes espero que Luis Carlos la cuestión esta que hable de politics y de policy también ¿verdad? le conteste a ustedes o aclare que que recibí bien su 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 consejo ¿verdad? su sugerencia muchísimas gracias bueno empiezo también de abajo para arriba a la niña Stephanie efectivamente hay que apoyar más las becas en mi plan de trabajo no es algo que estoy inventando en este momento pido tener información para llegar a generar una propuesta de modificación en materia de becas para poder apoyar a los estudiantes en lo que nos lleven como necesidad hay que la comunicación el inciso K del artículo 25 el atender a las dependencias que tienen la necesidad para poder tener los argumentos para dar respuesta como lo dijo don Álvaro el consejo universitario es un órgano político el que da los lineamientos y ahí pego a doña Laura en las elecciones pasadas de la cual fui candidata y ustedes saben la historia eso no implica de que ahora como concejal vaya a hacer proposición cada puesto tiene su razón de ser el señor rector es el que ejecuta las políticas del consejo universitario por favor el consejo universitario no se puede oponer al señor rector porque más bien el señor rector es el ejecutor de lo que el consejo universitario aprueba desde esa perspectiva lo dije y lo he puesto en mi propuesta que el consejo universitario tiene que armonizar tenemos que consensuar y establezco que yo sería en materia presupuestaria fiscalizadora que es una de mis funciones pero fiscalizar no peyorativamente no oponiéndome a las decisiones a lo que el señor rector no esté haciendo sino verificando de que esté haciendo correctamente lo que el consejo universitario le trasladó si el señor rector en este momento que no es el solo va a ser toda la administración señor rector dirige nada más si él ocupa por ejemplo el proyecto AMI una norma una definición un lineamiento para hacerlo ágil es obligación del consejo universitario brindárselo pero tiene que haber comunicación le digo apoyaré todo lo que sea bueno para la universidad pero me opondré vehementemente a todo aquello que implique inequidad o falta de transparencia esa es mi posición con respecto a las estadísticas de discapacidad no hay lamentablemente no hay y sería algo que como consejo tenemos que ver qué procedimiento reglamento hacemos porque es por ley nacional que tenemos que cumplir a don Luis efectivamente uno de los grandes problemas que yo pongo en mi programa es la traba que hay y el exceso de comisiones yo ofrezco aplicar lo que en mi vida me tocó vivir y que se generó en la asamblea legislativa yo lo promoví este proyecto de ley fui a España desconocí todo eso no quiero pero trajimos a Costa Rica las comisiones de competencia plena que es otro tipo de comisiones no de comisionitis una comisión de competencia plena es donde con la confianza que hay que tener en los miembros que conforman el plenario se divide en tres y se define usted un reglamento una modificación del artículo 7 reglamento de dedicación exclusiva para eliminar tres palabras hagan ustedes y como plenario se lo damos no es que de comisión vaya a plenario y se devuelve se convierte en comisión plena el plenario y para ciertos aspectos que no sean de efecto presupuestario o de programas académicos ciertos temas eso hay que dividirlo esas comisiones competencia plena asumen de un solo el resultado eso agiliza mucho de hecho les invito a que vean el efecto en la asamblea legislativa como cuadriplicó la ejecución de proyectos finalmente doña Ana hace un año estábamos acá y las cosas no han cambiado efectivamente efectivamente estaba viendo del 5 de abril la necesidad de la pertenencia yo desde el consejo universitario estoy proponiendo estudiar o sea hay que hay que impulsar la pertenencia como tenemos que analizar la efectividad de las cuarterías o sea el contrato de compañeros cuarto de tiempo ¿por qué? porque lo agarran como una extra perdón toman este trabajo como una extra tenemos que dar la oportunidad a los funcionarios tenemos funcionarios muy arraigados con la institución y si tienen las competencias para ser docentes ¿por qué no les damos esa oportunidad? ¿quién más que nuestro funcionario UNED podría ser un adecuado tutor? son dentro de los proyectos que yo estoy presentando la identidad del tutor pues estoy proponiendo una defensoría del estudiante ¿por qué? por una ley de acoso y vea que lo que estoy proponiendo es impulsar lo que estoy proponiendo es impulsar ¿ok? y por último para despedirme de este corte también propongo una internacionalización del título bueno muchas gracias por todas las preguntas de verdad que es sumamente interesante hay preguntas que digamos yo creo que le corresponde a los anteriores miembros y a las personas que hayan hecho miembros del consejo universitario o a las personas que hayan hecho promesas incumplidas contestar yo lo que sí creo respecto del consejo universitario es que sería injusto señalar a las personas que están ahí como los responsables de que no puedan cumplir con la agenda o de que los procesos sean lentos porque de lo que hemos estado hablando nosotros y parte del diagnóstico que hemos hecho y que lo presentamos ayer cuando hicimos la presentación de planes de trabajo fue justamente eso hemos identificado porque también somos funcionarios de la universidad que el consejo universitario está trabado está trabado pero por la recarga de funciones que tienen y es cierto sí llevan mucha 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 información que deben leer que deben estudiar de todos los problemas que tiene la universidad y que cada uno de esos problemas es bastante complejo entonces el consejo universitario debería abocarse más a identificar los grandes alineamientos y las grandes políticas y no entrar en grandes detalles en grandes disertaciones que son más administrativas y más procesales como por ejemplo lo que son nombramientos eso es algo demasiado administrativo y el costo de oportunidad de que los miembros del consejo universitario estén viendo el nombramiento de una persona respecto de la identificación de alineamientos o la política de la universidad respecto de la consecución y la estrategia a seguir para conseguir el FES es grandísima entonces bueno en las personas que estamos acá yo creo que hay un consenso respecto de eso pero si nosotros tenemos seguridad de que eso hay que cambiarlo y si eso no cambia en los próximos cinco años no es nuestra responsabilidad porque son solamente cinco años y yo sé que eso hay que cambiarlo y vamos a luchar para que eso se cambie pero eso es una decisión que finalmente no le corresponde siquiera al consejo universitario sino a la asamblea universitaria representativa porque eso implica cambiar el estatuto orgánico entonces vean que el tema es mucho más complejo y el tema pasa por la normativa que está establecida por todas estas normas que ya son muy obsoletas dentro de la universidad están hechos tanto el estatuto orgánico y el funcionamiento en centros como del consejo universitario incluso la asamblea universitaria representativa responde a una UNED que ya no somos y nos hemos quedado en identificar frente a un problema qué artículo de acá o qué artículo de allá debe reformarse y se hace un lobby político a todos los niveles para reformar un artículo pero seguimos arrastrando el problema de fondo y eso es algo de lo que yo quiero promover dentro del consejo quiero promover la idea y yo esperaría que en el consejo apoyen y que luego en la asamblea universitaria representativa también trabajen y lo apoyen que es la revisión de toda la normativa institucional identidad y pertinencia ¿cuál es el problema? bueno yo creo que los estudiantes de la UNED no podemos compararlos con cómo son los estudiantes de las otras universidades porque justamente no están en las aulas no están acá no los vemos todos los días los vemos en entrega de exámenes etcétera yo creo que no deberíamos tener entrega de exámenes o de tareas como se está haciendo ahora impresas donde tiene que movilizarse toda una oficina o un montón de funcionarios y ellos tienen que tomar de su tiempo para venir a hacer las entregas yo creo que eso es parte de la reingeniería informática que yo propongo para que pensemos también en mejorar dentro de la universidad nosotros como universidad a distancia deberíamos poder brindarle un servicio a los estudiantes de manera que cada estudiante tenga un registro completo de todas las actividades que ha hecho en cada uno de los cursos y que estas tareas las pueda colgar de que estas tareas las pueda colgar y que cada profesor pueda ver ese historial del estudiante y ahí mismo contestar y responder esas tareas o promover también más virtualidad y por supuesto que atender los casos de las personas que no pueden estar de manera presencial o que tienen sus particularidades eso es lógico pero hablamos como desde lo más general y por supuesto hay que atender los problemas específicos y sobre lo que vos decís apoyar el arte yo no sé si vos has visto la oferta que hay en la oficina de vida estudiantil es una oferta extraordinaria en el tema artístico yo cuando me di cuenta de eso quedé asombrada aquí identifiqué varios grupos de folclore Aramburia es un grupo de folclore en Limón hay uno que también que es un coro hay una danza hay un grupo fusión que es de música que está en San José hay otro también Iria que está en Limón hay otro que es Pasión Latina en Cartago hay uno de folclore y esos son de los que me acuerdo y los que pude ver en el correo que tengo pero la oferta que hay desde ahí es extraordinaria muchas gracias disculpen ahí que alteré un poquito el orden es que tengo un compromiso ahora más bien agradecerles a toda la atención aquí a doña Ana Isabel más bien vinimos a escuchar aquí una cátedra de parte de ella verdad nosotros y le agradezco en realidad si yo salgo electo voy a luchar por eso y este para que podamos ayudar y también estar más cerca de ustedes yo pienso que eso es muy importante es muy importante también duplicidad de funciones porque eso dentro de la propuesta mía es optimizar el presupuesto y teniendo que cada persona haga lo que se necesita y dando el personal que se necesita a cada centro universitario ahora nosotros tuvimos la oportunidad de ir por la por la zona sur y también eso de la raíz y la pertenencia es muy importante y hay que luchar por eso en cuanto a la a don Luis Carlos verá que yo tuve la oportunidad como le dije de estar en en Turrialba como director del hospital entonces el administrador me decía a mí cuando queremos que algo no se resuelva hagamos una comisión en realidad y entonces si yo me comprometo en realidad si yo llego a agilizar todos los procesos que hayan y dar un mayor digamos fruto de todas las las situaciones que se van presentando entonces que vaya a beneficiar tanto al los estudiantes como a los funcionarios yo pienso que nosotros tenemos que cuidar por el personal porque se dote a cada centro de lo que se necesita y también por los estudiantes que es la razón de ser de la universidad también entonces vamos a hacer todo lo posible para que los estudiantes tengan la mayor comunidad tuve la oportunidad también de hacer una maestría en la UNED entonces tuve la experiencia con lo de las tesis de todo eso y yo sí veo que hay que ayudar en eso y este darle las gracias nuevamente y más bien me disculpan porque me tengo que ir muchas gracias bueno aló ok ah no está bien no tengo la voz de Luis Carlos ok doña Ana Isabel tiene usted mucha razón en cuanto a la pertinencia de los estudiantes y ese es es un problema que se percibe en la UNED y es un problema que yo siento que se ve desde imagínese que yo veo el contexto de un estudiante de la UNED que viene de un sistema presencial tal vez desde el kinder escuela colegio y de un momento a otro queda como aislado como una como un digamos una burbuja ahí en el universo entonces de un momento a otro es difícil entonces primero el aceptar a que él estudie solo que vea a ver cómo son los grupos y detrás de eso empezar a estudiar conocer otros estudiantes empezar a hacer los grupos de estudio esa parte es muy difícil y en este momento desconozco si la parte de UNED de trabajo social ha hecho un estudio al respecto verdad si si como es que se llama si conocen este problema y cómo puede llevarse a cabo una una ayudar al estudiante a que se acerquen más por ejemplo lo que dice esta muchacha los grupos folclóricos los grupos ya sea de arte de danza dan acercamientos con la entre los mismos estudiantes y son buenas oportunidades en cuanto a la duplicidad de funciones ahí esto es algo realmente de la de la parte administrativa de la gestión administrativa pero por un lado defiendo que en muchas dependencias de la academia que es la que yo represento muchas veces tienen asistente ya sea porque entraron en un proceso de acreditación que les da derecho a tener un asistente más administrativo o algo así o incluso que están en procesos de autoevaluación entonces esos también o si no o sea que tienen presupuesto ya de por sí ganado por entrar dentro del sistema si nada es eso lo aprueba o incluso si está algún proyecto si digamos hay algún proyecto que que está coordinando ya sea esa cátedra o ese programa entonces ellos a veces necesitan asistentes y el mismo proyecto cubre con ese asistente pero yo considero que es el consejo el consejo universitario desde su posición él tiene que validar o ver que la gestión administrativa o sea que los recursos humanos de la institución se estén potenciando se les esté dando o sea que la evaluación del desempeño sea como el el que le digo como el el check tal vez que diga a ver si las diferentes personas que están elaborando en determinado puesto están haciendo una labor efectiva por otro lado como dijo Luis Carlos es verdad la agilidad de los procesos en el consejo universitario están como tal vez hace 15 años como lo he dicho en mi plan de trabajo y lo sostengo el consejo universitario está desconectado con la realidad y la realidad de la universidad y peor aún con la realidad del país y ahora que se viene proyectos AMI proyectos de gran envergadura no puede haber un un consejo universitario tan a la antigua en relación con donde está Laura allá está atrás Laura tiene usted razón cerca de los estudiantes con discapacidad la ley 7600 tiene su dentro de no sé qué artículo y todo que en el esquema laboral toda población tiene que toda empresa toda institución tiene que tener personas con discapacidad laborando si hay estudios incluso encontré hay uno que ahorita que me metí internet que hay datos que en el 2014 de las personas las empresas solo de los las personas con discapacidad que tenían formación solo dos de cada 10 tenían trabajo eso fue en el 2014 en este momento no sabría decirle pero es algo que que debe preocuparnos y por último doña Ana Isabel si yo llegara al consejo universitario le garantizo que me voy a acercar a los centros universitarios no soy de prometer no soy política y le doy la potestad a usted de que me jale las orejas y que me diga el 10 de abril a las 6 de la tarde usted dijo esto no lo está cumpliendo o lo está cumpliendo muchas gracias bueno buenas tardes yo quisiera aclarar algunas cosas que creo que no están claras a nivel de cómo opera la universidad es importante entender en el caso del estudiante que el encargado de cátedra y el tutor son los que están más cerca de él y si existe alguna situación particular que se dé con un estudiante se debe acudir a ellos se debe seguir un debido proceso hasta llegar a la defensoria de los estudiantes en caso de que sea necesario pero yo sí les pido por favor que sigan el debido proceso porque definitivamente muchas veces hemos tenido situaciones en que el estudiante tiene alguna particularidad con su tarea o con su trabajo de investigación y se dirige primero a una persona que no tiene el conocimiento real de qué fue lo que tenía que presentar y cómo y a qué hora y cuándo y entonces ahí perdió el tiempo necesario para que pueda hacer el debido reclamo entonces es importante que se hagan las cosas en orden algunas veces no es que no tenemos los procesos es que se desconocen los procesos que existen entonces eso es bien bien importante con respecto al estudiante hace poco nosotros la carrera está en proceso de autoevaluación y tuvimos una reunión con empleadores y quisiera mencionarles que un empleador de la más alta calidad a nivel nacional cuando habló del estudiante UNED porque ese taller me correspondió a mí organizarlo pero lo puse en manos de los estudiantes y yo me quedé atrás y ellos lo desarrollaron y él resaltó una cualidad bien interesante sobre nuestros estudiantes el compromiso entonces cierto que hay diferencias entre un estudiante y otro pero también tenemos o los estudiantes tienen características que son importantes de resaltar porque no toda la persona puede estudiar en la UNED también es importante que nosotros veamos eso con respecto a la equidad que se dé bueno volvemos al punto inclusive muchas veces en la universidad y en todas las universidades del país existe la libertad de cátedra ¿verdad? entonces entendamos eso como esa posibilidad que se tiene del manejo dentro del funcionamiento que nosotros estamos haciendo desde las cátedras y en general de la universidad a mí lo que me preocupa es cuando se desconoce quién y qué o sea los roles a quién le corresponde qué porque entonces ahí caemos en un problema bien grande con respecto a la contratación de personal bueno eso existen estadísticas ¿verdad? sobre la contratación de personal tratamos desde las cátedras de hacer la mejor selección posible cuando se trata de tutores como cualquier persona nos podemos equivocar en algún momento ¿verdad? pero sí hay un proceso para de hecho los recursos humanos la oficina de recursos humanos ahora tiene todo un proceso ellos tienen que entregar su documentación al final cuando ocupamos una persona ellos nos mandan todos los que tienen para que seleccionemos entrevistemos etcétera etcétera con respecto al cuarto de tiempo de los tutores este es una realidad unediana es una realidad que por la misma dinámica del trabajo que realiza el tutor se vuelve un poco difícil yo les digo una cosa cuando yo tengo un tutor medio tiempo se le complica bastante porque ellos la mayoría tienen otros empleos son pocos los que son como Constantino que tienen el tiempo completo a nivel de la universidad pero realmente la mayor parte de tutores que tiene la universidad es cuarto de tiempo ¿verdad? entonces sí tenemos que comprender el que ellos si se ponen la camiseta hay de todo tipo de gente habrán los que sí se la ponen habrán los que no y corresponderá a nosotros como encargados de cátedra a ver qué es lo que está pasando pero igual no nos damos cuenta si hay alguna deficiencia hasta que ustedes no lleguen a nosotros o nos hagan la denuncia correspondiente con respecto a la agilidad en los concejales Luis permítame decirle que yo sí creo en las comisiones y creo en las comisiones porque las comisiones se hacen por ¿cómo se dice? bueno por carrera por conocimiento etcétera etcétera entonces sería peor de lento sería peor de lento si usted le transfiere a una persona algo de lo cual no tiene conocimiento para resolver entonces la idea de tener las comisiones es que están por temáticas y que se resuelven porque si llegaran al seno del consejo universitario todas y se tuvieran que resolver ahí peor nunca saldría nada cuando la comisión resuelve lleva al seno cuando está la resolución se comparte y se toman decisiones ahora que haya mucho volumen en mi propuesta van a ver que yo estoy proponiendo que los concejales no tengan solo medio tiempo de labor sino que se les dé el tiempo completo porque en medio tiempo es muy difícil que logren sacar todo el trabajo que hacen Laura era el asunto de la discapacidad verdad el CA si tiene estadísticas de discapacidad de hecho los encargados de cátedra ya no puedo bueno después les cuento cómo es que lo manejamos y sobre arte usted toca zarzo yo toco piano yo soy graduada en arte también le comento que a través de la mediación pedagógica estamos también con el pase haciendo una modificación en procesos de evaluación en donde estamos incorporando el arte gracias vamos a ver Ana Isabel como una funcionaria de muchos años de estar en el sistema pues es bastante crítica y conocedora de las falencias de nuestra UNED estudiante razón de ser una frase cliché pero las políticas a veces no se adaptan a esa realidad y eso que estamos hablando en el centro universitario de Cartago hay que hablar de los centros universitarios que están en las zonas rurales donde nuestra visión como misión como UNED dice que el estudiante de la UNED especialmente de la zona rural es el que tenemos que atender y ese es el que no conoce de muchos apoyos que en la UNED tienen otros estudiantes y que ni tan siquiera conocen por ejemplo lo que puede hacer tal vez una tutoría o un apoyo más directo de parte del sistema yo creo que las políticas a veces son un poco perversas con respecto a la misión y eso si podríamos desde el consejo universitario promover cambiar las políticas para que realmente la misión se pueda cumplir ahora bien muchas veces se refiere uno al estudiante y al apoyo digamos en el caso no de trabajo de graduación sino a la parte de tutorial como el tutor presencial eso si no es no es posible pero no es no necesariamente la presencialidad implica que yo tenga que estar allá ahora alguien un estudioso de la UNED perdón de la educación a distancia dice que antes la distancia era el elemento fundamental de la educación a distancia dice que ahora es la cercanía y la cercanía la aplica al uso de medios inteligentes entonces ¿por qué yo no puedo hacer teletutorías? ¿por qué yo no puedo tener una plataforma que me permita atender al estudiante de mi casa? yo trabajo desde mi casa trabajo con muchos estudiantes también de tutoria presencial en este cuatrimestre me tocó ir a Heredia a Guapiles a Siquirre a Salimón verdad a San José pero esa parte yo creo que la podemos complementar Ana Isabel con respecto a lo de los a lo de los desigualdades de los centros yo creo que eso se podría arreglar si pensamos en un proceso de descentralizar eso quiere decir tomar decisiones en los centros universitarios entonces cómo se traduce la descentralización se traduce justamente en la elaboración en la formulación de los objetivos de cada centro y esos objetivos se traducen en términos de un presupuesto si nosotros por ejemplo tenemos el presupuesto programa 4 actividades su programa 04 y el centro funcional es la actividad verdad pues entonces yo como administrador de un centro pongo mis requerimientos para poder cumplir con el centro y si alguien me dice que no pues entonces ahí no tengo los recursos yo no puedo hacer chocolate sin cacao me tocó cuando estaba como administrador de un centro en Heredia ir a pedir que por favor me ayudaran a comprar un par de fotocopiadoras porque no hay una fotocopiadora en ese tiempo en el centro universitario de Heredia porque un administrador tiene que andar pidiendo logando a través no sé yo pienso que un proceso de descentralización podría hacer eso es decir de cosas bueno en el centro no es exactamente un candidato en el centro universitario perdón en el centro universitario con muchas yo creo que hay agilidad para todos quienes se van a tomar desde el centro universitario porque hay muchas de las propuestas que van en el centro de los otros de los otros 生活 perdón eso si el antiguo hospital no para poder llegar yo creo que si hace falta un poco más de acompañamiento una vez me tocó dar tutorías con una traductora para una persona que era sordomuda y con esa fue increíble, traducía hasta los chistes, que vergüenza pero yo pienso que si que ese estudiante al igual que incluso el estudiante privado de libertad o sea, imagínese usted lo que está pasando ahora con la tecnología, estamos dejando excluidos a los estudiantes privados de libertad, porque si las plataformas están hechas para usar internet y ellos no pueden utilizar el internet, estamos dejando perdidos a los estudiantes privados de libertad así que yo realmente pues esperaría que si yo al consejo universitario con el apoyo de ustedes pueda realmente acercarme un poco más yo si también me comprometo pues a no únicamente saludar como hacen muchos en esta etapa venir por acá sino pues acercarnos por los medios que sean y desde luego me ponga sus órdenes para lo que consideren pertinente les agradezco muchísimo el estar con nosotros hoy en la tarde gracias como soy la última me voy a aprovechar de todo lo que han dicho se ha planteado aquí una serie de inquietudes yo les quiero plantear a ustedes una pregunta ¿cuál es la máxima autoridad en la UNED? ¿cuál es compañeros? la asamblea universitaria representativa nosotros les estamos pidiendo un voto para integrar un consejo universitario y con la práctica que se ha dado en la UNED desde que la UNED inició y que no se ha quitado todavía de que el consejo universitario no cumple con sus funciones sino que co-administra la universidad por eso es que Luis Carlos habla de que no es ágil de que no es práctico Anita dice que el consejo universitario no nombre es que el consejo universitario no tiene que nombrar es la administración la función fundamental como dijo doña Rosa del consejo universitario es la de dictar políticas institucionales ¿qué son políticas institucionales? son los lineamientos que garanticen que la UNED como institución de educación superior pública camine hacia los objetivos que están definidos en sus planes entonces no es al consejo universitario ni al que le corresponde nombrar ni es al consejo universitario al que le corresponde cambiar estatutos cuando la UNED comenzó la asamblea la integrábamos 62 personas y esas 62 personas eran dos tercios de jefes y directores con una administración totalmente cerrada el tercio restante nunca teníamos opción de hacer nada y además usted representaba cinco o seis dependencias costó exactamente casi que un parto de los más dolorosos que la asamblea se convirtiera en lo que es hoy la asamblea universitaria representativa pero cuando hay que nombrar los miembros de la asamblea universitaria representativa con todo respeto y yo no los quiero regañar pero a mí me da por regañar a veces que por si estoy muy viejilla ya entonces ustedes me perdonan a veces descuidamos eso y no se nombra la persona idónea y esas personas llegan a la asamblea creyendo que van o a apoyar o a oponerse no sé creo que Laura no está yo le quería contestar a ella sobre lo que es apoyar o no la labor del rector yo no prometo y es que nunca he podido ser bueno Anita me conoce nunca he podido ser como vaquita de portal yo no puedo decir que sí a todo yo digo sí cuando yo veo que hay propuestas inteligentes razonables que van a ayudar al propósito de la institución en la que esté trabajando y sobre todo que las condiciones permiten que eso se lleve a la práctica entonces yo no apoyo a nadie porque lo apoyo porque es amigo mío o me voy en contra de alguien porque es enemigo yo apoyo aquello que realmente sirva en beneficio de la institución entonces mi compromiso ella fue muy Laura fue es que no está Laura fue muy honesta en decir nosotros apoyamos al señor rector y queremos un consejo que apoya al rector es que no se apoya al rector se apoya a la universidad y el rector también se equivoca y si el rector se equivoca y hay que estar en contra de lo que propone yo sería la primera que estaría en contra de lo que propone pero si hay que apoyar a la universidad con todo gusto también lo haría cuando Anita habla de equidad y de pertinencia es cierto es que tal vez los que iniciamos en la UNED recordamos aquellos tiempos en los que uno casi que barría limpiaba daba clases y dirigía pero la docencia es un proceso complicado en la UNED siempre se habla del tutor y se le echan las culpas al tutor pero es que el tutor es la última el último el labón de una cadena que comienza desde que se inicia y se dice vamos a abrir un programa luego vamos a determinar los cursos luego vamos a determinar la producción pasamos por la entrega de la docencia y llegamos a la tutoría y el tutor es el que le tiene que poner la cara al estudiante y resulta que en el proceso no se pudo producir el material con tiempo y el tutor es el que paga porque el material no estaba y resulta que el tutor es un tutor de cuarto de tiempo que eventualmente nombraron con una semana de anticipación y que le dieron un texto nada más para que fuera a dar la tutoría y entonces él cree que él tiene que ir a repetir el texto porque no sabe qué es educación a distancia porque no sabe cuáles son las costumbres de esto y entonces ¿de quién se habla mal? del tutor pero hay un proceso completo de entrega de la docencia que no se está tomando en consideración se han perdido elementos y eso es la pertinencia a la que Anita se refiere y la identidad y la identidad también del estudiante que siente una ausencia terrible porque no tengo un alma mater con la cual identificarme yo voy a San Pedro y ahí está el alma mater los jardines camino voy vengo etcétera en la UNED yo tengo este centro voy a otro centro pero son pedacitos de universidad dispersos por todo el país esa es la diferencia bueno muchas muchas gracias a todos vamos a a despedirnos ya en forma rápida por favor son no ya bueno ya están muy cansados y quieren retirarse no 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 tienen derecho a dos minutos según lo que está establecido si no quieren pues entonces no toman pero si vamos a hacer una despedida así muy rápida un agradecimiento a todos los que nos acompañaron a los que están conectados por Onda UNED a doña Ana muy asertiva sus consultas muy buenas a las compañeros y compañeras que participaron también ya ellos tienen la disposición de evacuar cualquier otra consulta entonces los pueden ubicar donde ya ellos mismos les comunicaron vamos a empezar por doña Giselle porque tenemos un orden este orden ya se hizo en una rifa y hay que respetarlo por eso ahora se tuvo que consultar que don Arturo hiciera su presentación en un rol que no le correspondía respetando lo que ya nosotros lo hicimos previamente bueno únicamente para agradecerles su interés su disposición de escucharnos y manifestarles que evidentemente ustedes tendrán una gran cantidad de cosas que preguntar en su oportunidad porque yo considero que también que estamos como con mucho tiempo y por aquello de que guardemos memoria les haré llegar yo voy a abrir un blog yo voy a tener un correo obviamente se los haré llegar y cualquier consulta que ustedes quieran hacer y que yo les pueda responder porque tampoco les puedo responder todas sus dudas yo con muchísimo gusto se las voy a atender con la seguridad de que si ustedes hacen consultas si ustedes se acercan al blog si me llaman por celular si me ponen un whatsapp etcétera porque les voy a dar los datos entonces yo con todo gusto les responderé lo que pueda responder y lo que no lo voy a tomar como aporte para un eventual caso en que llegara al consejo universitario muchas gracias por su atención bueno buenas noches yo quiero realmente agradecerles a ustedes que hayan estado en esta tarde a veces un poquito cansado a estas alturas del día viernes permítanme nada más agradecerle particularmente a la estudiante de primer ingreso nosotros somos estamos aspirando a ser autoridades universitarias queremos hacerlo mejor por nuestros estudiantes y pues más bien le agradezco muchísimo que siendo un estudiante de primer ingreso hoy se haya asignado su tiempo en esta tarde para acompañarnos así que a ustedes muchas gracias en particular y a los demás compañeros desde luego muchas gracias por habernos haber compartido con nosotros en la tarde gracias bueno de nuevo agradecer este les repito tengo la puerta abierta ya está el facebook www.facebook.com slash candidata a Eicelarias es que no me lo sé muy bien todavía pero ahí está la orden igual por el correo institucional por favor comuníqueme cualquier cosa el llegar al consejo universitario es un paso es un paso de servicio estamos a su servicio permítanme servirles muchas gracias bueno les agradezco mucho el tiempo que nos brindaron a nosotros y estoy en la mejor disposición verdad de si saliera nombrada en el consejo universitario desde la vicerrectoría académica hacer el trabajo en lo que esté a mi alcance muchas gracias bueno yo quería aprovechar mis dos minutos porque no terminé de contestar las preguntas anteriores y yo solo quiero hacer una referencia al tema este de la identidad y la pertenencia la pertenencia verdad eso como situación problemática en la UNED a mí hay algo que también me ha generado siempre mucho mucho temor a la hora de pensarnos como comunidad unediana porque yo no sé si ustedes saben la cantidad de situaciones de acoso laboral que hay dentro de la universidad hay muchas muchos casos de acoso hay muchas demandas de acoso sexual también este y yo creo que estas cosas son las que van a permear en la relación que existe entre funcionarios entre el funcionario su relación con la universidad y el funcionario la funcionaria y su relación con los estudiantes y yo me imagino que una persona que se sienta acosada o amedrentada es decir que no se sienta en libertad debe brindar un servicio no óptimo y a mí en este sentido me encantaría como que uno pudiera uno pudiera desarrollar una estrategia que tiene que ser emocional dentro de una institución para cambiar la forma en que nos relacionamos pero yo soy consciente de eso y yo sé que eso genera problemas de identidad y de pertenencia pero cómo hago yo aunque yo deseara y si alguien me dice cómo hacerlo los psicólogos y las psicólogas y me dicen cómo hacerlo a mí me encantaría poder desarrollar estrategias donde las personas promuevan su desarrollo emocional y estas cosas no se den bueno me despido me gustaría hablar mucho más pero no puedo me despido les pido el voto créanme que yo soy yo siempre he sido yo no voy a cambiar me encanta hacer lo que hago me encanta la UNED soy de trabajo investigo soy universitaria antes que estar acá pidiendo un voto yo ahora en la mañana decía ¿qué hago yo? pedir un voto o pedirle a los compañeros que apoyemos propuestas para llevar al consejo universitario personalidades es decir dinámicas pensamientos al consejo universitario bueno no sé a uno le dicen hay que pedir un voto porque hay una elección bueno entonces yo les pido el voto pero yo en realidad lo que yo les pido es que apoyen las ideas que yo tengo en caso de que las consideren importantes para estar en ese puesto bueno buenas noches bueno muchas gracias gracias a las a las estudiantes a los funcionarios a los compañeros que a través de Onda UNED don Sebastián que nos tiene enlazados con todas las personas que no estando aquí en físico están yo quiero al ser las 6 y 45 del día 10 de abril hacer también esta sí es una promesa y un compromiso 6 y 11 perdón esta promesa si ustedes quieren que la UNED sea otra cosa voten por Rosa yo les prometo que no voy tal vez a poder venir con todos pero de lo que hemos hablando de los que quedemos acá que he visto que tenemos posibilidad de negociación les prometo traérmelos una vez al año a cada área regionalizadamente y que ustedes nos traigan a todos los estudiantes a todos los que quieran hablar con nosotros porque ese tiene que ser un consejo universitario que debe venir y cambiar el cliché no podemos estar al servicio del tutor si un grupo de estudiantes requiere una tutoría a las 2 de la tarde teniendo aulas promovámoslo y saquemos esas tutorías fueran presenciales y si lo podemos hacer estandarizado nuestras tutorías a distancia todavía mejor mi lema en esta campaña ha sido yo hago lo que usted no puede hacer usted hace lo que yo no puedo hacer pero juntos hacemos grandes cosas y les cuento creo en cada uno de los criterios en cada uno de las bondades de este grupo siento y he sentido el deseo de servicio que cada uno de nosotros tenemos yo les pido voten por mí pero ya le dije a Norita yo llego y llevo sus proyectos y vamos a estar juntas ok yo quiero agradecerles profundamente la atención que nos han brindado todos hace 15 minutos entré a clases entonces no voy a quitar más tiempo ni a ustedes ni a mí y de verdad les agradezco muchísimo que pasen una muy buena noche y bueno ya saben verdad no tienen no tienen mucho donde escoger en la vicerrectoría de planificación pero les pido por favor que asistan a las urnas y voten muchísimas gracias gracias gracias